Hola amigos, sean bienvenidos a la última guerra, por fin terminamos esta temporada 37 y esta vez Chidai Assassin nos enfrentamos a Salty Bueno, esta alianza como se acordarán, si ellos querían optar por el tercer puesto nosotros teníamos que morir como mínimo 9 veces O hasta 10 incluso, y que ellos no murieran para nada Y bueno, en esta ocasión me tocaron solamente al final 3 peleas, originalmente eran 6, pero pues les dije a mi compañero Mira, sabes que, ya que estás potenciado de una vez, chingate las últimas 3, porque pues eran con Hércules Y él ya tenía su Hércules como con 10, 12 cargas, entonces dije, bueno, pues sabes que ya, y así ya nada más me potencio medianamente en esa guerra Y bueno, mi estrategia para este coloso, ustedes ya lo han visto en anteriores ocasiones Tratar de utilizar especial 2 cuando el coloso está haciendo bloqueo para conseguir las dos furias también, el imbloqueable, etc, etc Y pues bueno, la verdad fue súper sencillo y ya con esas dos furias Hulkling pega como demonio Y bueno, lo bajamos sin problema alguno, esa fue la primera pelea que tuvimos en esta guerra Y pues para la sección 2 ya me tocaba bajar nada más a este apocalipsis y luego a un Darkhawk, ok Mi equipo fue Hulkling y Hércules, ok Si pueden ver, tengo a Hulk Ragnarok en el equipo, pero eso es más que nada por el... Que le da una sinergia a Hércules que es muy buena Esa sinergia le permite a Hércules iniciar con 3 cargas de fuerza más de las que ya tiene en el momento Y como no he utilizado a Hércules para nada, pues voy a iniciar ya con 3, lo cual ya empiezo a hacer algo de daño Vieron que mis golpes energéticos, bueno, mi golpe de... Pues no es golpe energético, pero el golpe que tiene después del golpe normal hace bastantito ya de daño Entonces ya tengo 5 cargas, intercepto 6 cargas Traté de que en este punto no ganara todavía lo que es el bloqueo por el nodo Que te reduce el bloqueo maestro y por cada golpe que tú defiendes y así vas perdiendo más vida cada que bloqueas Entonces aquí estaba siendo medio problemático este apocalipsis, no estaba queriendo tirar especial Aquí sinceramente no quise arriesgarme porque ¿qué creen chavos? Eh, sí, eran mis últimas peleas, pero hasta el momento en esta temporada no me he muerto No he muerto para nada, entonces no la quería arriesgar chavos la verdad Nada más para que se viera un poco más cool Nah, dije no, a la chingada vamos a pelearle normal Le tiramos el especial 1 y listo, bajamos a este apocalipsis Eh, nos tardamos un poquito más porque les digo casi no tenía cargas con Hércules Entonces obviamente me iba a tardar un poquito más Y bueno, ahora sí, utilizamos una recarguita esas de guerra Y pues aprovechando de una vez vamos a bajarnos al último nodo No activé ningún potenciador de 3 minutos para esta guerra Eh, si vieron que los compré Es más que nada para ya empezarme a preparar para la siguiente temporada Entonces contra este Darkhawk ya tenía yo 6 de fuerza por la sinergia Y, eh, pues lo único que me hacía falta ahora Eh, pues golpearlo nada más Tiré el especial 1, lo derribé Darkhawk se beneficia del nodo global Por lo cual activó alto voltaje Entonces aquí traté de no golpearlo tanto Nada más levesón para que Eh, mantengamos un poco la distancia Y no más rincone porque su golpe fuerte Es complicado de eludir sobre todo cuando estás arrinconado Entonces aquí ya lo volví a interceptar 8 cargas de fuerza Ya mi Hércules estaba pegando bien macizo Entonces ya era increíblemente fácil ese Darkhawk Lo bajamos sin problema alguno Y esa fue mi participación en esta guerra, chavos Al final, eh, nos fue muy bien Terminamos con una baja en mi grupo Y de hecho mi grupo fue el, el, el mejor de, de los 3 creo Sobre todo porque en esta última guerra morimos al final 3 veces De las cuales 2 bajas fueron del grupo 2 El grupo 1 felicidades Se fueron sin ninguna baja Y pues al final Salty Warriors, eh, comenzaron mal Íbamos ganando 3 a 0 Y ya luego terminando luego, luego nuestro mapa Porque vieron que, pues, en mi grupo terminamos muy rápido Eh, luego, luego, eh, terminamos muriendo una vez Entonces íbamos 3 a 1 Y así nos mantuvimos por casi toda la guerra Entonces ellos volvieron a morir Luego volvieron a morir Y finiquitaron con 6 bajas al final Pensé realmente que iban a morir un poco más de veces Pero, pues, no murieron Eh, al final fue una buena guerra de parte de ellos Pero como les digo Ellos necesitaban, pero necesitaban esta victoria Y ganarla por mucha diferencia de bajas Entonces, como vieron que ya no era posible Pues obviamente, pues, cayeron los ánimos Me imagino Y pues al final, eh, terminaron dando un poquito más de bajas Pero, pues bueno, GG's Eh, y diganme ustedes, chavos Van a quedar en la posición que ustedes anhelaban quedar en esta temporada Al final Nosotros, eh, no somos conformistas Ojo, no somos conformistas Nos habría encantado quedar en primer lugar Pero esta temporada fue difícil, la verdad De hecho, los que quedaron en primer lugar Pero, ojo Todavía no es oficial Este SN Ellos no perdieron ninguna guerra Derrotaron a GT40 Y a JA A las dos alianzas más fuertes nos derrotaron Eh, y pues entonces Eh, ahora sí que Si no los llegan a castigar Pues, felicidades Supongo, ¿no? Eh, y para GT40 Ellos van a quedar en el segundo lugar Y en Daokazeo Calle a Doqueos Pues suben a primero Y nosotros a segundo Pero, pues aún así Eh, los premios de tercer lugar La verdad que están jugosos Eh, gritos diera Cualquier persona por conseguir ese tercer lugar Porque Al final nos van a dar Dos catas básicos de seis Y dos alfas de tres Vamos a ganar uno menos que el primer lugar Y el primer lugar gana Eh, tres enteros O sea, un rango cuatro para subir Nosotros prácticamente Conseguimos un setenta y cinco por ciento Bueno, más bien un Sesenta y seis punto seis, ¿no? Podría decirse Por ciento Eh, el El segundo lugar gana dos catas y medio De cada uno Entonces Eh, siempre hay una diferencia De medio cata entre posición Entonces al final Pues no nos fue tan mal Eh, nos pudo haber ido mejor Obviamente De hecho GT40 solamente va a estar Arriba de nosotros Por muy poquitas bajas Nuevamente Al igual que la temporada pasada Cuestión de cinco O seis bajas Nada más Van a estar arriba de nosotros Poquitos puntos Pero pues Eh, por eso es que Les digo siempre Chavos Las bajas Cuentan Y cuentan mucho Eh, nos volvió a pesar eso Y pues ni modo Eh, eso sí Nosotros tuvimos una temporada Un poco más complicada Que ellos Porque bueno Nosotros nos enfrentamos A GT40 dos veces Y a TCN una vez Eh, GT40 solamente se enfrentó Eh, o sea GT40 igual dos veces a nosotros Y una vez a TCN Pero TCN solamente se enfrentó Una vez con cada alianza Eh, entonces Ahí sí hubo un poco de diferencia Pero al final Eh, GG's GG's Y pues nada más que decir Chavos Felicidades a todos los que Quedaron en las posiciones De Master Eh, que las posiciones Que vayan a quedar Y muchísima suerte En su apertura De hecho Les recomiendo Pero les recomiendo Que no abran Las esquirlas De seis estrellas Que le van a dar De premios En esta temporada Espérense Porque lo más seguro Es que en la próxima Actualización Que creo que se viene Entre el seis Y siete de noviembre Van a agregar Ya las esquirlas De siete estrellas Ya es un hecho Eh, entonces Cada vez que vayan A duplicar A un luchador De seis estrellas Van a conseguir Esquirlas de siete estrellas Para los nuevos Luchadores Que vienen Para el próximo año ¿Ok? Entonces Eso es lo que les recomiendo Sean pacientes Y ahora sí Yo me despido Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo uso el video Y ahora sí amigos Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye